No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tu boca Te doy a mis santojos Y a mi sangre vuelve hoja No sé cómo vine a quererte Ni cómo te fui hablando Me siento morir mil veces Cuando yo estoy amando Que no sé cuándo me acuesto A Dios le pido olvidarte Ya al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué frecuencia tiene en tus labios Que cuando me besas al tiempo Ya se me siente el amor Y amor del universo De lo sé Cuándo me acuesto a Dios Les pido olvidarte Ya al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué frecuencia tiene en tus labios Que cuando me besas al tiempo Ya se me siente el amor Y amor del universo